Instituto Nacional Electoral multa al Partido Revolucionario Institucional con más de 97 millones de pesos por desvío de recursos del gobierno de César Duarte a campañas en 2015. Aerolíneas deben informar a viajeros ante cambios en pantallas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Procuraduría Federal del Consumidor. Agradece Ebrard gesto de ternura de Shane Baum de invitarlo a su gabinete en caso de ganar la presidencia. Senadora Kenia López Rabadán denunciará a López Obrador por llamar a votar por su partido. Comisiones del Senado aprueban lista para elegir al sustituto de Javier Acuña Llamas en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Cámara Baja de Estados Unidos propone quitar a China la etiqueta de país en desarrollo. Banderas de Estados Unidos ondearán a media hasta por el tiroteo de Nashville.